Yo sé que un día voy a salir por estas calles como un trozo de llama Quemando el aire con mi grito, incendiando los lechos y las fuentes No me compréis con lágrimas No tendáis vuestra mano hacia este falso mármol de las mías No me digáis, no me digáis Ya más lo sé ya todo Cerrad las puertas, liberad las perras Ya los pájaros, regad las flores Será la última vez Será la última vez Será la última vez Y no dejéis que los grifos abiertos inunden las estucias Que el pétalo amarillo de la zona se entienda Que el frío sol los ámbitos vacíes Después dejad me dormir 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 Gracias.